No te dije en un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más bailar contigo Y perdernos esta noche Bailar contigo Y yo, hablándote sin mirar Julián Drago Julián Drago Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Chica, chico, 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 baila conmigo Y baila el mundo 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 Y asfixiame bebé Y baila el mundo 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 Y baila el mundo